Estamos en el tiro y hay dos gambas para franquitos y hace backside en este gap. Sale o no? Este tiro, eh? Dale ahora! Estos van por acá, uno más pero por cien pesos ahora. Bueno, estuvo cerca, no hay ganador. El dinero vuelve a la caja. Igual que siga probando, no? Gracias. Gracias.